No te voy a mentir, lo he cantado, más de una vez. La canté, la tacaré, en la ducha, en la calle, en el tren, en el bondi. Hasta adelante mi nena la canté. ¿Qué sé yo? Estás ahí, en la cancha, en la tribuna entera cantándola, te dejás llevar. Con ella está todo bien, ¿eh? Y con los hijos, medio que también. Te terminás olvidando de lo que dice la letra. Es como esa la de... ¿Qué te iba a decir? Es una canción. Sí. Les pediría perdón. Sí, les pediría perdón. Les pediría perdón. Perdón por todos estos años. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué te iba a decir? Gracias por ver el video.